No hay nada mejor en este mundo que andar con los amigos todos juntos Quienes sin temor a los problemas, el camino y el destino es lo que cuenta El destino es lo que cuenta No hay que olvidar a donde fuimos, brindemos alegría y cariño Los palacios y sus grandes torres, no caeremos presos de ostentosidades Presos de ostentosidades Que nuestra alfombra sea de flores y esos pinos sean nuestras torres Que el cielo sea un techo brillante, ese es el placer de disfrutar la vida El placer de disfrutar la vida La 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 NANANANA 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 NANANANA